¡Hola y hola! Soy Clau con noticias de Roblox y premios gratis que llegarán a Roblox. Y bueno chicos, este ítem ya está en el catálogo, aún no se sabe cuándo no lo dará Roblox, pero estoy segura que este ítem será gratis para tu avatar de Roblox. Ya ven que Roblox nos ha estado regalando muchos ítems con efecto, así que bueno, este bonito fantasma con audífono pronto llegará a Roblox. Y como podemos ver, este ítem de fantasma tiene un bonito efecto. Así que bueno, ese próximamente llegará a Roblox. Y bueno chicos, ya saben, ya podemos obtener las alas, así que bueno, vamos a conseguirlas. Esto es en la experiencia Walmart Land. Lo que tenemos que hacer es entrar al juego que ya sabes que yo te dejaré en el primer comentario de este video. Vamos a tocar el mapa y le vamos a decir que nos lleve al concierto. Le damos Go y listo, nos llevará al concierto. Ahora lo único que tienes que hacer es entrar aquí, le damos la letra E para que nos lleve al festival. Te va a teletransportar, solo espera. Y en cuanto llegues ahí, te aparecerá el emblema y te dirá que ya tienes estas fabulosas alas y tu inventario de Roblox. Así que bueno, vean, se ven súper lindas estas alas. Así que ven a conseguirlas a este evento de Wolverland. Además chicos, te voy a enseñar cómo conseguir esta playera en el juego de Moon. Lo que tienes que hacer es entrar a este juego y solamente dirigirte a la tienda. Así es, así que vamos de este lado por la tienda y solamente al entrar a la tienda te dará el emblema. Y ya podrás conseguir esta bonita playera grande. Y además tenemos una fabulosa y nueva cara. Así que bueno, esta cara es animada y como pueden ver, cierra los ojos y los abres. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es entrar al link que te dejaré en el comentario de este video. Y entrar y obtenerla y listo, ya tendrás esta fabulosa cara animada. Como saben, ya tengo mi primer objeto de catálogo en colaboración con Asaoto. Y pues vean, lo que hemos creado es esta bonita mochila de vampiro. Que bueno, cuesta 100 Robux en el catálogo. Y bueno, me gustaría mucho que fueras a apoyarlo con una estrellita. Y si te gusta esta bonita mochila, pues podéis comprarla. Además chicos, ha salido este pingüino en el catálogo de Roblox. Que es de lechero morrazo. Y vean, está nuevecito en el catálogo. Y vean esta ternura. Nadia, díganme si no están enamorados de este pingüino calaca sobre su calabacita. Así que bueno, también te dejaré el link por si quieres comprarlo. Este solo vale 15 Robux. Y la verdad está súper lindo, súper tierno. Así que bueno, pues hasta aquí las noticias de Roblox de eventos y premios gratis. Así que bueno, si te gustó y te sirvió este video, ya sabes, dale like, suscríbete. Y recuerden que mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!